Los accidentes por monóxido son totalmente evitables y nosotros todos los años hacemos un llamado a la sociedad a tener en cuenta este tema que realmente es importante que con pocas cosas se puede realmente prevenir vidas y cuidar nuestra familia. Así que es muy importante la presencia de todos los que están acá y que nos acompañan y agradecerles a ustedes el hecho de llegar a todos los hogares para que con estos tips para prevenir justamente estos accidentes podamos entre todos cumplir lo que es importante para GasNor que es salvar vidas. ¿Cuáles serían esos tips? Sobre todo tener en cuenta que nuestras instalaciones y nuestros artefactos gasodomísticos deben ser revisados una vez al año por instaladores matriculados. Hay que cuidar las ventilaciones y sobre todo fijarse en el calefón que es el causante de la mayor cantidad de problemas en este sentido y controlar que no tenga hollín a la vuelta de sus conductos de ventilación que estos estén sellados y correctamente ubicados y controlar que las llamas sean azules porque esto indica que la combustión está siendo buena y no imperfecta que es en el momento en que se produce el monóxido de carbono. Bueno, a nivel nacional siempre estamos trabajando todas las distribuidoras y todos los ministerios de salud para prevenir estos accidentes porque no se dan solamente por el uso de gas natural sino por utilizar cualquier combustible que tenga en su composición carbono. Entonces es importante por esto llegar a todos los hogares. En realidad en los últimos años no habíamos, había bajado el número y este invierno ha sido noticia realmente casos que podrían de alguna manera haberse previsto. El uso de los hornos para calefaccionar es algo que no es conveniente, no están diseñados para eso y por otro lado los hornos tienen restos de comida lo que por supuesto al calentarlos provocan que se produzca monóxido de carbono y justamente en ese momento es cuando se dan accidentes de este tipo cuando no se tienen además las ventilaciones en condiciones y totalmente descubiertas. Gracias.